¡Suscríbete al canal! Vamos a invitar a todos a que platiquen con los socios y con los afiliados a Coparmex y nos expliquen qué están pensando para Puebla, qué piensan para los municipios de nuestro estado y nosotros vamos a proponerles una agenda económica estatal realizada con base en lo que desde nuestros afiliados vemos que se necesita, así como con la participación de la academia y de algunos expertos. Que robustezca sobre todo sus plataformas económicas de cara al próximo sexenio.